400 kilómetros tiene la ciudad donde vive Senaida Voy a ver si la puedo encontrar para ver si me da su palabra Cuando a luego llegué a la estación tuve señas muy particulares De la casa donde ella vivía, diez ventanas con sus barándales Cuando a luego llegué hasta su casa, al momento yo la saludé Y me dijo la niña Senaida, oiga joven, ¿de dónde es usted? Mire, niña, yo vengo de lejos, caminando en un tren pasajero Solo vengo a pedirle un favor, que acompañe a este pobre soltero Mire joven, si fuera soltero, y si usted me quisiera también Yo con gusto le acompañaría, si me da usted el pasaje por tres Allá viene ese tren pasajero, con Senaida lo estoy esperando Yo me llevo a esta prieta que quiero, aunque muchos se queden llorando